pero privada en la junta de aguas no mi persona es privada no no es persona privada aquí está trabajando es un servidor público porque no me quería contestar a ella que le pregunté que como se llamaba a ver digo pregunto porque esta persona la semana pasada que anduve aquí asoleándome yo le pregunté que que hacía aquí que si era trabajar mira como se tapa aquí trabaja en la junta de aguas entonces no traía ni café ni nada y aquí se meten aquí se esconden aquí está entonces mire me cierra la puerta le voy a abrir le voy a abrir le voy a abrir que es un hogar público mire entonces aquí me dejaron esperando como una hora afuera y yo les tocaba la les tocaba la puerta tocaba la el vidrio de la puerta con la llave y me dice señor ¿se puede quebrar el vidrio? digo no pues si se puede quebrar si le pego con una bujilla se quiebra pero estuve media hora aquí afuera esperándolo y ahora ya me di cuenta que trabaja en la junta de aguas ese día pues yo no le decía nada no le pregunté nada porque y se me quedaba viendo de una manera amenazante amenazante se me quedaba viendo si hay necesidad entonces pues para que los vayan conociendo todas estas personas son las que abultan la nómina de la junta de aguas la abultan nada más porque acarrió ahí acarrió un un tripié para un folio ¿para qué hace eso? la vez pasa que le pregunté ahí que estamos parados ¿por qué no me contestó? ¿qué le cuesta? ¿qué le cuesta? si le sirve al pueblo le sirve al público ¿para qué? ¿para qué me trata de esa manera? tráteme bien hablas con toda la seguridad que te da la ignorancia bueno déjeme seguir siendo ignorante déjeme seguir siendo ignorante pero usted también usted también sea atento si es un funcionario si es un servidor que aquí está cobrando aquí está cobrando porque no hace nada hay decenas de personas aquí que son vividores de la nómina de la junta de aguas decenas de personas y dijeron que aquí no iba a haber que aquí no iba a haber política que no iba a haber nada le señalé al basurero la semana pasada que viene que fue el viernes aquí estábamos parados miren vinieron a limpiar porque va a haber reunión de consejo ya vinieron a limpiar aquí porque va a haber pero esta gente no hace nada al contrario tiran basura miren aquí está por eso lo hago por eso lo hago porque hay que ser congruentes hay que ser congruentes esta basura tampoco la han recogido estos son estos son los residuos que dejó Díaz molacha aquí ahí está no les cuesta nada limpiar hay cientos de gente de personas que trabajan aquí y nomás se la pasan parados sin hacer nada y no se les paga cualquier cosa les pagan miles de pesos entonces ya que ya limpiaron ya que ya limpiaron nomás allá donde les señalé allá sigue el basurero la misma toma aquí les va la misma toma allá sigue el basurero allá está el basurero la misma toma que les hice digo hay que hay que tener conciencia hay que tener conciencia ya limpiaron y aquí pintaron aquí ya pintaron aquí ya pintaron ¿por qué? porque vienen los jefes ahí está y aquí ya pintaron y aquí ya pintaron aquí se van a parar los jefes hay que pintar para que los jefes se ponen sus vehículos bien y no se ensucien los zapatos ya barrieron allá no pintaron porque los jefes no van para allá fíjense el gerente de la junta de la junta de aguas Marco Antonio Hernández Acosta Marco Antonio Hernández Acosta viene a ser parte de lo mismo de lo que es Guillermo Lach exactamente a ser parte de lo mismo vienen a saquear no vienen otra cosa porque la junta de aguas está tirada la basura está tirada nada más le sacan y le sacan y le sacan el dinero hoy va a haber reunión de consejo hoy va a haber reunión de consejo aquí van a estar todos aquí van a estar todos pero sigue siendo lo mismo miren ahí está ahí está y aquí tomamos agua a los matamorenses aquí tomamos agua a los matamorenses ahí está ahí está cuando estaban los panistas bueno los panistas eran corruptos los panistas eran rateros los panistas saquearon y ahora están los morenistas pero resulta que los morenistas ya se los mostré ahí tienen a todos los panistas a los mismos panistas resulta que los panistas se robaron 243 millones de pesos por mes perdón por año en 5 años que es que en descuentos nadie sabe nadie supo nomás dijo el alcalde públicamente nadie sabe nadie supo revista vertical periodismo que va a fondo que va a fondo no 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 no